Igual estoy yo acá en este, no sé, en este momento Vení para acá, qué sé yo Ah, no, está saliendo, está saliendo tu voz Está saliendo la voz de Jopito Mi voz, bueno, va a venir para acá Diego Angeli Se corre el estudio Uy, se enchufó todo Bueno, podés hablar, a ver, te dejo Che, ¿patía algo o no? ¿Funciona todo? Funciona todo, no sé, Juanjo, ¿funciona todo? ¿Llega? Estamos en vivo y en directo No, eso lo digo yo Ah, bueno Esa es la parte que digo yo, que presento Ah, yo pensaba que vos ibas a cantar Amigos Y amigas Porque no amigos solos Amigos y amigas Ahí está En Rock and Pop En Cero en Izquierda Para todo el país Y todo el planeta, ¿no? Y para todo el país y para todo el planeta Y para los que están escuchando Se lo perdieron En vivo Por primera vez en su historia Acústico En nuestros estudios Animal Que fenómeno Castro Con el uno y uno Con el uno y uno Bueno, esto Esto la verdad que es rarísimo, ¿no? Pero bueno Vamos a tratar de De hacerlo Lo mejor posible Gracias a Juanjo A Willy A Willy A Cristian Y bueno A Mosco Y a los chicos A Hernania Y a Papá Corazón Marcelo Vamos a empezar con una canción Que se llama Aura Así que vamos